bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en autoventas progreso esta es la ruta que va para más información es la ruta que va para centro progreso y esta es la ruta que va para Jutiapa aquí pues cuando vengan aquí están los rótulos dice autoventas progreso aquí les voy a mostrar esta camioneta una CR-V muy bonita eso es casi similar a la mía pero esta creo que es 2008 ya estas son más modernas al nombre de estas le voy a decir que yo se les garantizo que estas camionetas en una autopista o sea en una ruta son de las mejores porque como están bajitas son unas camionetas que son geniales para salir cualquiera que quiera comprar compre una de esas camionetas porque de estas son las mejores les digo porque yo tengo la mía y está recomendada tiene llaves pero esta casi es manual porque en el timón tienen para ponerle música para que a las puertas todo tiene en el timón que tiene bluetooth también así que aquí les presentamos esta color celestito estas otras salen buenas ya como hoy casi la mayoría perdón la mayoría pues usa lo que es automáticos automáticos y tiene llave todo ahí se me jodió el botín de llave pero bien ya por fuera se los muestro para cuando vengan ahí pues la jabón este es como celestito más extendido aquí está este este pues es la Toyota aquí como les digo hay Toyota 22R 4 cilindros y también hay V6 hay carritos así como este camionetas para los familiares hay variedades de carros aquí cualquier carro a su estilo a su gusto estos los estos precios los tienen estos son muy vendibles miren porque estos son de los son bien lujosos este otro para que me dijo que era el L200 estos son muy buscados también por las personas eso más que todo son los que tienen dinero digamos ahí cualquiera cualquiera de estos de estos que les estoy mostrando ahí pueden ponerle captura y ahí pues como siempre dejamos los números ahí ustedes les digan que caro les gustó es una rau y pueden pueden comprarlo es una 150 una rau 150 eso sí me imagino que esto tiene un valor como entre unos 250 300 mil quetzales a veces dicen que por qué muestro estas cosas pero como ahí el gusto el estilo y el estilo de cada persona pues así mismo se compra uno lo muestra para que la otra gente pues los compre y ya pues llame y ya tenga su carro a su estilo y a su gusto me imagino que esas llantas esas llantas valen un aproximado de unos mil a dos mil quetzales porque son grandes y son únicas también son muy anchas ahí están miren autoventos autoentes el progreso y el principal que es este ese es el que más también quería mostrarles porque es un carro un toyota pues eso es 4x4 está alto está altito el precio si no se lo voy a decir el precio cuando llamen ustedes ahí el dueño se los va a decir miren poniéndole un estribo acá poniéndole calcomanías poniéndole cualquier cosa que uno le guste pues queda bastante nítido este carro vean 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 la pintura hasta brilla miren la pintura está original los rines los llantas vean los rines no más son un limpia y te quiera porque están como en pañalitos pero una limpia y te queda bien ahí está lo que es el chasis también tiene portallantas ahí tiene su llanta nuevita Esta es para la gana ancha Pequeña pero ancha Aquí está lo que es La compuerta A mí me gusta ver Todos los detalles Así mismo pues Ustedes no quedan con las dudas De cómo trucar Porque le da falta A la lodera También resostado Y se lo voy a mostrar por dentro Está polarizado pero si se mira Para afuera Acá me molesta un poquito Está tapizado Tiene buena tapizadura Todos tienen los sillones más atrás El cielo Le falta esta tapadera Pero me imagino que esta tapadera la tienen ahí ellos Hoy no pues se compra también Está lo que es el tablero Tiene su radio Es radio antiguo Y mi niña es 4x4 Tiene la palanca Tiene 5 velocidades Esa es paquetera Y así pues Que le mostramos este Chulo carro Está alfombrado también Este es el menú Creo que es 4 cilindros X4 cilindros X4 cilindros Ahí está Todo el comentario De este lado Así que ahí les dejo los números Para que ustedes llamen Y pues haga negocio Con la persona Así que son Negociables Así que gracias amigos Por ver este video Ahí les dejamos este bonito Toyota Ahí estamos Y lo que hayan También les quería mostrar Antes de todo Esta ceja que tiene aquí Estos son únicos Estos son pocos los que hay Que tienen la ceja ahí Muy bonita Así que Ahí les dejamos este Carrito